Hola, yo soy Riden Dupes. Bueno, si quieres. ¡No, ese no! ¿Quieres hacer un juego de preguntas? Tomando en cuenta que somos completos extraños. ¿Qué? Ya sabes, donde nos hacemos preguntas para conocernos mejor. Güey. Porque somos completos extraños. Canadá, hemos sido amigos desde la colonia. ¿Qué carajos estás diciendo? Entonces, ¿cuál es mi color favorito? Ah, mmm, mmm, tú sé. Y me sale con la pendejada más grande de su vida y yo le dije, no mames, pa pendejo no se estudia. ¿Ah? ¿Es neta que no te comes las orillas? ¿Mm? ¡Of course! No tiene queso ni nada. ¿Por qué? ¿Tú sí te la comes entera? Pues sí, güey. Si se pagó, se tiene que comer toda. ¿Mm? 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 Pfff. Güey, ¿acaso tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenía que hacerlo! ¡Ja, ja, ja! Sí, cualquiera lo hubiera hecho! ¡Ja, ja, ja! Además, te ves lindo cuando te ríes. Ah, ¿dijiste algo? ¡Ah! ¡No, nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! Mmm... ¿Te comencé a gustar por un maldito chiste? Soy un hombre con gusto simple, Susa. ¡Nada de nada!